¿Cómo andan, chiquilla? Ay, me estaba arreglando el cartón. ¿Cómo están, chiquilla? Muy bien, no hay problema. Muy bien. ¿Cómo andan? Oye, hablando de fútbol, estamos nosotras también en la onda mundialera. Hoy, sí. Y nos enteramos de la última molestia de Gary Medell. Del Pitweb. ¿Sabían que se enojó con un notiero de otro canal? ¿Qué no puedo mencionar? Mira, oye, que tiene una pizarra detrás, ¿qué es lo que tiene? Ah, tenemos ahí la pizarra, tenemos aquí nuestro taca-taca para jugar. ¿Cómo se dice en tu país? ¿Cómo se dice en tu país? ¿Qué es el fútbolito? ¿Le haces un partido? ¿Le jugamos un partido? Ya pues, lo rezamos, ¿a que no? ¿A que no estén perdiendo? Somos muy buenas nosotras. No hay problema. Pongan lo que quieran en la mesa, le jugamos. Oye, son las ocho de la mañana. Ocho y media, un cuarto para las nueve, la esperamos acá. Hacemos una apuesta, una apuesta. Ahora no, le jugamos un asado. Un asadito. Y hagamos una apuesta, ya, el asado. ¿Papá el equipo? ¿Quién hace el asado? ¿Presa o mujeres primero? Ahí. El que pierde, pues. Dale. Ya. Estamos. Supendo. Estamos con esas tiquillas. Y no se ha... No hayan tirando el fuego para las pobres, ¿ah? No, no, no. No, no. Vamos a ir al chalón. Vamos a ir al chalón. Patito, beso para ti. Vale. Oye, tiquillas. Patito, mucha atención. Pia y toda la gente que nos está escuchando. ¿Por qué Gary Medel está todo lo que es enojado, enfadado? Vamos, Lelo. Así es. Oye, mira aquí. Tendremos también a dos guapísimos que nos vienen a acompañar. No de la selección argentina, pero son guapos, 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 que es lo que importa. Y uno que se llama igual que mi hijo. ¿Cierto? Una ternura, una ternura, saber que uno se llama igual, igual que... Ellos representan a la selección de Argentina. Nosotras representaremos a las mujeres y a las chilenas. Me eché un foco. Y a todos. Y además, los trucos imperdibles del maquillaje. El día de hoy con Aníbal Noli, el experto. Yo quería que los trucos para meter gol y cosas así. No, pues otra cosa. Claro. Oiga, el día de hoy le voy a contar por qué está tan enojado, enchupeteado el señor Gary Medel, porque en el noticiario de Chile Edición hicieron como un homenaje en vida. Un verdadero documental al señor Gary Medel. El pitbull Gary Medel está indignado y en picada contra este noticiario y está desde Brasil alegando, pataleando. Solo el noticiario de Chile Edición logró romper la buena onda que hay en los integrantes de la selección de fútbol de Brasil. Porque el reportaje La Historia de Gary Medel, el pitbull de la roja, indignó al jugador chileno, quien reclamó muy enojado a través de su cuenta en Instagram, que se llama Gary, o Gary, guión bajo, medel17. La nota de Chile Edición Noticias dedicaba gran parte de su contenido al carácter fuerte y confrontacional del futbolista. Por algo le dicen pitbull. También le dio tiempo a sus escándalos, enumerándolos todos, 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 y a su fama de mujeriego. Ya, ya, todo iba bien hasta ahí, nada, así a presagiar, que se iba a enojar el señor Gary Medel. Ok. En el último tema, en el postre del asunto, el noticiero no encontró mejor entrevista que la que dio Sandy Boquita. Y se fueron a buscar una coña. Oye, Sandy, oye, oye, Sandy. Famosa por sus aventuras con diversos jugadores. Oye, Valdivia hace poco tiempo lo emplazó en bienvenidos para decirle que habían tenido algo. O sea, a Valdivia casi se le sube la presión. La adrenalina. Indignado. Oye, además en la nota se presentó a Boquita como la mujer que pololeó con Medel en Argentina. La oxigenada trasandina despachó frases como las siguientes. Oye, yo quiero opinar algo. Yo opino que es súper buen papá por ahí, te digo, en casa de la Argentina. Él les tenía a los nenes una cancha de futbolito. Era re buen padre. Claro, contando así tantas intimidades que tenía él con sus hijos a modo de como casi stepmom o madrastra. ¿Cachai? Un día me acuerdo... Porque ella estaba muy involucrada con él y sabía todos los detalles. Es que la manera como lo dijo sonó un poco a relación de pareja. Y no. Dice, un día me acuerdo que salió con tres chicas al mismo día. Bueno, es muy comprensiva como pareja. Hay que decir que el que puede, puede. Esa fue la nota que colmó la paciencia de Medel, el jugador que se encuentra concentrado. Súper concentrado. Súper concentrado para estar respondiendo a través de Instagram lo que sale en el noticiero local de acá. Está súper... ¡Sí! Listo. Está súper concentrado. Bueno, no está tan... No creo que esto lo desconcentre para meter gol. Yo creo que sí lo desconcentra. Así es una nota que tenemos más rato. Ah, ya. Ajá. Oye, no, pero es verdad. Es un buen tema de conversación saber si realmente sirve el sexo para potenciar todos los aspectos. Claro, el sexo es otra cosa. Pero esto, por ejemplo, que ellos tengan acceso a sus celulares permanentemente a las redes sociales o que les llegue información y que no estén 24-7 metidos en lo que les corresponde. Oye, para mí concentrarse es concentrarse, meterse con alguien o no meterse. Para mí eso era... Eso es concentrarse. Para mí eso era, bueno. Es un poco más amplio. Hay que decir, el que puede, puede, dice Sandy, le tiraba a todas... Oye, le hacía un homenaje en vida, le tiraba flores. Ay, el que puede, puede, le están bacán, tan olá, blá, 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 blá. Y esa fue la nota que calmó la paciencia de Medel. El jugador, que se encuentra concentrado en Brasil para su debut en el Mundial, este viernes publicó el siguiente y agrio mensaje dedicado a Sandy Boquita y a Chilevisión. Dice, una vergüenza, Chilevisión. Hace un reportaje lindo sobre mi vida y se dan un minuto para denostarme. Con esta mujer, que no tiene vergüenza, que dice que fue mi novia, no es por nada. Pero solo quiero aclarar que fue un tachango. ¡Chan! O sea, y le pone harto emoticón. Y le lleva emoticón para el lado, para arriba, para abajo, para el lado, para arriba. O sea, a mí me gusta ese emoticón que es como un puño. ¿Cuál? ¿El que está debajo? ¿El que esté? Ah, es como un puñito así que tiene mucha, mucho significado, ¿ah? Dice, vergüenza, dice que no fue mi novia. Hace ahí y después hace... Claro. Pam, 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 punchy. 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 Que, que... Que heavy que la, la ningunea igual. ¿Estamos con él? La ningunea en público. Ella fue un tachango. Pero de más ya dice como... Ella no fue ni polona. Bueno, pero empieza a hablar, está bien. Pero yo en su lugar también lo haría. Sí, porque dice, bueno, los nenes, cuanta intimidad, es que ¿por qué él tiene que... ¿Por qué la gente tiene que saber qué él hace o deja de hacer en su casa? A mí me da la sensación de que ella es la que gana, ¿cierto? Si, si ella figura como polola del Gary. Porque él es el famoso, él es el futbolista, él es el seleccionado. Entonces, ella como que se trepa y se sube en esa canoa. Claro, porque esa canoa ya tiene dueña. Pero esa canoa ya tiene dueña, entonces, bájate de esa canoa. Bájate de esa canoa. Bájate. Bájate, coca. Pero también Nidia Fábrega también anduvo pincheteando con Gary Medell en España, ¿no? Ustedes que son futbolistas, por reacciones. Y además, también se lo hizo el mago Valvidia, quien tuvo a bien sacarse ese problemón de encima. Y la negó. ¿Sabes qué? Quiero conocer en persona a Sandy Oquita. Es más, Nuestro Pancho... Es más, Nuestro Pancho, igual a Britney Spears. Rara, pero simpática. ¿Qué igual a Britney Spears? ¿Cómo va a ser igual a Britney Spears? Tiene un... Ah, mira, Britney Spears. Tiene un dejo. Mesh. Un dejo. Un flaco. Oigan, Chicuelo, cortenla y nos vamos con una noticia que nos sorprendió esta mañana, esta madrugada, ¿cierto? Una mala noticia, sinceramente. Nos los cuenta en exclusivo Glamorama.cl y es que el actor y escritor Pablo Maquena fue detenido y pasó la noche en Carabineros por conducir en estado de ebriedad nuevamente. Esto sucedió anoche a las 2 y media de la mañana cuando fuentes de Carabineros confirmaron a Glamorama.cl que el animador Pablo Maquena fue detenido por conducir en estado de ebriedad. Los mismos personeros de la institución uniformada que prefiere mantener su nombre en reserva detallaron que el poeta y ex integrante del programa Caiga Quien Caiga pasaría la noche detenido, como de hecho la pasó, en la 37 Comisaría de Vitacura, que hoy deberá cumplir con el proceso de formalización. El sitio de internet trató de comunicarse con Maquena, pero no fue posible, por supuesto, mientras que en Carabineros prefirieron no entregar más detalles. El asunto es que lo detuvieron, parece que él iba conduciendo y, porque esto lo escuché en el otro noticiero, él iba conduciendo, iba muy lento y parece que iba como con la cabeza pegada al vidrio. Iba así como recostado y muy lento, como cuando te quedas dormido, cuando ya estás ahí para el copis. Ay, cuando andáis lento es cuando ya estás ahí, ahí que tenís que andar lento. ¿Qué pasó? Bueno, les cuento. Ay, yo lo que soy candelista. El tuitero, arroba, Barca Sertián, escribió en su cuenta de Twitter, Loco, encontrarme con Pablo Maquena en la Candelaria me dejó mal, es como el borrachito de la calle Valparaíso. O sea, iba así. Bueno, parece que él iba súper lento, con la cabeza pegada al vidrio y Carabineros lo paró. Pero, claramente le hicieron, no podían ni hablar, le hicieron el alcohotez. Dicen las fuentes extraoficiales en uno de los noticieros de esta mañana que salió en 2. algo, 2.3, 2.4. Claro, y el reincidente, eso es lo grave. Fueron a hacerle la alcoholemia y lo dejaron detenido. Bueno, otro mensaje decía, mientras que el último mensaje del... Ah, su último mensaje en Twitter, el de Pablo Maquena, decía... Bueno, perdón, fue al menos seis horas antes de este último mensaje. Bueno, el último episodio de este tipo de la figura televisiva de 45 años ocurrió en el año 2005, justo lo que tú comentabas, la reincidencia. Entonces perdió el control de su camioneta, se estrelló contra un radiotaxi en Pío Nono, como una de recoleta, le quitaron la licencia de conducir de por vida, luego él apeló y finalmente cumplió una condena de 40 noches de reclusión nocturna, le devolvieron la licencia, escribió un libro. ¿Escribió un libro ahí? Tras el episodio, escribió este libro que se llama 40 noches, y luego en el año 2010 participó en la campaña del Ministerio de Transportes que llamaba a no manejar en estado de ebriedad durante las fiestas patrias. Bueno, y todo esto se suma y uno podría también pensar que, bueno, además de que puede ser detenido no de por vida, pero por un tiempo una condena bastante más importante que 40 noches... Claro, ya no tendría irreprovechable conducta anterior. Tener cuidado también, porque ahora se está reflotando todo esto de la ley Emilia, que, por supuesto, llama a toda la gente a no conducir ni siquiera con una gota de alcohol para evitar accidentes y problemas a terceros. Bueno, hoy se estará... Porque una cosa es lo que puedes hacer a ti, y otra cosa es lo que lo puedes hacer al resto. Hoy estará siendo formalizado Pablo Maquena, esta información seguramente nos la va a traer guaguito en extenso, y, bueno, obviamente nuestro programa Intrusos tendrá absolutamente todos los detalles. Pero sucedió esta madrugada y esta información está fresquita. Carabinero ni siquiera ha querido entregar muchos detalles porque la alcoholemia, por ejemplo, los resultados de la alcoholemia todavía no están listos, pero el alcohotest inicial al parecer habría indicado más de dos puntos de grado alcohólico en sangre para Pablo Maquena. ¡Lamentable! Bueno, vamos a cambiar un poco de tono luego de esta noticia de Pablo Maquena. Vamos a seguir con los jugadores más guapos, porque estamos en Mundialeados. Mira, tenemos nuestro taca-taca, nuestra pizarra. Sí, tenemos de todo, ¿eh? ¡Chis! Tenemos de todo un poco. Tenemos de todo. ¡Ciachis! ¡Ciachis! O sea, bueno, ¿vamos a pasar? Sí, pero quiero mostrarte los jugadores, los 14 jugadores más bacancitos. Haremos el intento. Pero necesitamos de esas bolitas chicas, pues Pancho. ¿Cómo vamos a trabajar con las pelototas grandotas? ¡Ah, ahí están! ¡Ah! 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 ¡Déjale! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! Yo soy mala, 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 mala. A mí me gusta mirar al futbolista, las piernas. Básicamente es lo que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cabrón! ¡No se va a romper el obelisco! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, cómo lo soñé! ¡Gracias a Dios mío! ¡Sobrevivió! Oye, no se vaya a romper el obelisco, Yanis. Ok, dale. Yo no soy buena para... No, nada. Yo lo voy a ensayar. En los cuadros de grupo C, esas cosas ya las tengo idea, así que te digo al tiro. Lo que sí sé es de bellezuras. De bellezuras. Los 14 jugadores más guapos del mundial. Y partimos con el número uno. ¿A ver? Él es el galante esposo de Shakira. La que mueve las caderas así como ninguna. Está Gerard Piqué como número uno dentro de este ranking. ¿Qué te parece Gerard Piqué? Mira que Gerard Piqué... Ay, yo le encuentro como cara de guagu, de guaguito. ¿Cómo que no? ¿De guagu? Como de simiolón. ¿Te acuerdas de simiolón? ¿Cómo de...? ¿Cómo de patuleta? Oye, oye, Chucky, ¿qué vamos a almorzar? Sí, claro. Como toripollo, como cuerpo de toro y cabeza de pollo, más o menos. Es como un perro nuevo, ¿no? Sí. ¡Más o menos! Así que no, no, no. Qué bueno que le gusta a Shakira porque a nosotras no nos gusta. ¡Que se quede con ella! El número dos está Gonzalo Higuaín, o más conocido en Argentina como Pipita Higuaín, un completo conquistador. Y por aquí estaríamos echando conversación. Mira, ya estaríamos conversando. ¿Cuánto? Del uno al siete, ¿cuánto dices tú? Cinco. ¡Ay, qué exigente! Yo le pongo seis, cinco, ¿ah? Ah, tres, cuatro. Ah, pero es que Higuaín yo creo que es uno de los más guapos del mundial. ¿Del mundo? Del mundial. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial universal. En el mundo. Around the world. Sí, 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 se deja querer, se deja besar, se deja besar. Es simpático, es un gran jugador. ¿Qué posición juega? Es delantero. En la posición que esté me gusta. Sí. Con tal de ver esas piernas. Ay, esas, esas, eso... Con tal de ver esas pantorrillas corriendo de un lado para el otro lado. Esos oblicuos nos hacen un inmenso favor. A continuación viene un hombre que a todas las mujeres nos saca de las casillas. ¿A él? Es Iker Casillas. Oye, un poco más maduro en este mundial, pero aún con encanto, portero de la selección española, y ahí está como echado para atrás. ¡Ay, Dios! Nos saca de las casillas porque no nos gusta. Es muy blanco. Oye, estamos peladoras hoy. Es como muy blanco. Escuchamos todo el hombre feo. Estamos hablando solo de la apariencia. Ah, no conocemos... A mí no me gusta. Es alto, eso sí. Alto, corpulento, harto. A la mami le gusta. No sé por qué le gusta. ¿Por qué tiene ojito de color? No sé. ¿No tiene ojito de color tampoco? ¿Por qué? ¿Arpiracional? No lo sé. Tiene... No lo sé. Yo creo que me gusta más la polola. Me gusta más... ¿O no, Edita? La... ¿Cómo se llama? La Sara Carbonero. A mí también me gusta más la... ¿Cierto? Ella es como... Ella versión hombre nos gusta. Eso. Pongamos el... Cortemos el pelo a Sara Carbonero. No, no. Habría que cortar el pelo y ponerle cosas. Tiene los ojos como miel. Es como de rasgos bien marcados. ¿Qué le pasa? Nos gusta Sara. No nos gusta ahí. ¿Qué le pasa a Janine? No, pero... Sara versión hombre, estoy hablando. No me vayan a pasar cosas con mi cor. No me gusta, Antonell. ¿No? ¿No? Yo no te gusto nada. Ni siquiera... Bueno, ok. Tú tampoco. Dale. No me gusta las rubias a mí tampoco. Seguimos con... John Hart. Que no es Hart de corazón, sino que es Hart. Es ese que está ahí. Este joven es de la selección inglesa. Tiene 27 años y un pelo rubio piondo con los ojos azules. Ay, no. Muy al estilo de Ricitos de Oro. Janine, ¿qué estás haciendo en la bodega? No, es que tenía algo que buscar del... Seguimos con... Oye, ese rubio está muy rubión, ¿no? Está muy perfectito. No nos gusta. No, no, no. Un poco más feo. Este me gusta. Está pasado los nombres. ¿Quién más? A continuación, Matt Hummels, 25 años, jugador de la selección alemana, el que pasó recién. Este, este lo conoces tú, ¿no? Se llama Bedrán Corluka. O Bedrán Corluka. O pasen una luca para hacer la apuesta. O préstame una luca. Oye, podríamos estar hablando de la anterior, ¿ah? Del alemán, simpático. Sí, el alemán, Ricitos de Oro, muy rubio, muy rubio. Bedrán Corluka, uno de los jugadores de la selección de Croacia, que será el equipo con el que se va a enfrentar Brasil, el alfitrión, en el primer partido del Mundial. Ah, no, es que estábamos viendo ese que viene a continuación. Ya el otro lo sacaron. Oye, ahora sí, coordinemos. Ese. Listo. ¿Cómo se llama ese? Azmir Begovic. Ah, el Azmir, simpático. Buena gente. No, ese se llama Azmir Begovic. Azmir. Esepo, ¿no? De Bosnia. Obvio, y Bosnia. Y Bosnia. El portero de Bosnia, uno de los equipos que después de mucho tiempo logró su classificação. Claro, no es latino, pero tiene toda la pinta. Es que ese es el estilo, ¿te gusta ese estilo o no? Ese estilo no, no me estaría gustando. Es como blanco, pelo negro, así cejas marcadas, harto pelo. Es que tiene mucha barba y se raspa. Esa raspa. Pero esta, él no tiene tanta barba, tiene como una barbita así loca. Yo sé que esa barba es raspa. ¿La conoces a distancia? No, está en cercanía. Chic to chic. ¿Viste? No, raspa. No gusta, no gusta. El número, número ocho, número ocho. Claudio Marquisio, centrocampista de la selección italiana, gran representante de la belleza de questo paese. ¿Italia como nunca antes? No, este no es Marquisio, este es Marquisio. Perdónenme. Perdón, sáquenme ese... Este es Marquisio. Póngame a Marquisio. Marquisio, Marquisio. Oye, yo creo que vendría siendo... ¿Tienes tu álbum? No, mi hijo se lo llevó al colegio, me lo sacó. Yo creo que es el único guapo de la selección italiana que siempre se había caracterizado por llevar a los más guapos al mundial. Él es guapo. Este año están todos ahí de reguleje tirando pa' mal, excepto Marquisio. Marquisio, centrocampista de la selección italiana, nos gusta mucho. Y por último, déjenme presentar al más rico de todos. ¿Se acuerda de Bayo? Roberto Bayo, con la colita esa macabra. Oye, Cristiano Ronaldo, por favor. No, Cristiano Ronaldo. Un postrecito. Salud al presidente portugués. A mí me gusta Cristiano Ronaldo. Sí que me gusta Cristiano Ronaldo. Bueno, el otro día, Janine, y perdone que ande hiperventilado, porque estos temas me ponen nerviosa, me puse... ¿Me gusta Cristiano Ronaldo? Me gusta porque es de un país brasileño. Por eso me gusta. No es un país brasileño, pero bueno. ¿De dónde? Portugués. Ah, chú, vengale. Bueno, pero hablan casi igual. Bueno, en el álbum te está en Brasil, ¿no? No. Ah, todo. Creo que mi hijo me coma las láminas y las pelotas papeladas. No, Antonello. El otro día con un amigo nos pusimos a buscar a Bayo, a Valter Senga, a todo eso de esa selección cuando alguna vez nosotros tuvimos alguna gana de marco. ¡El arquero! ¿Sigue siendo el mismo arquero el de...? Valter Senga, está hecho bolsa. ¡Bolsa! ¡Ay, busquémoslo! No, búsquelo. No, bolsa, bolsa. Mal, mal. ¿Cómo se llama el arquero de Italia? Bufón. 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 No me gusta, pero es atractivo. Me asusta. Claro. No, es atractivo. Y Bayo, ¿qué ha sido metro? Búsquense a Bayo, ¿cómo está? Si está hecho o no bolsa. Bayo debe estar hecho bolsa, pero yo me acuerdo que lo odiaba con esa cola. ¡Ay, qué horror! Esa trencita que tenía. No, pero a mí me gustaba Valter Senga, pero os trancaba. Oye, y a ver, ¿qué más? ¡Oh! Este es mi hielo rico. Es como Carol Dance de los 80. ¡Qué entero! ¡Sí! Es como el Carol Dance de los 80. Pasa por el café. Igual que Carol Dance. ¡Pato Yáñez! Oye, que hizo muy famoso. En el maracanazo fue cuando hizo ese gesto técnico tan rato. En el maracanazo, en el maracanazo. Claro, que estaba así como... ¡Ay, ay, ay, ay! Uno de los clásicos del mundial. Y el otro hizo de ahí. ¡Ja! No lo puedo mostrar en televisión. Pero ahí lo estoy haciendo. ¡Mira! Terrible. Bueno. Guapos de hoy, guapos de ayer. Esperemos que no todos estén hechos bolsa. Por lo menos Gary Medel tiene buen cutie. Alexis Sánchez tiene buen pie. Y en el momento sabemos que los seleccionados, a lo menos los seleccionados locales, ¿cierto? Nacionales, están con todo lo que es prohibición de sexo. Están absolutamente concentrados y tienen absolutamente prohibido que sus esposas, amigas, marinovias, amantes, y o cualquier pierna, pelada, peluda, pelenta, empuda, se acerque a sus habitaciones. ¿Sabes? Que solo pueden recibir visitas abajo en el hotel. Alrededor. Ninguna mujer, ni siquiera su señora, pueden subir a sus piezas. Así de concentrado y trito es. ¿No le pueden hacer así? No le pueden hacer nada que le va a tener sane. Esto puede causar una excitación tremenda. Esto, 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 que te hagan así. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de no tener sexo en los días previos al mundial? ¿Serán todas las selecciones que ocupan esa misma rigurosidad o solo los seleccionados locales y unos más? Veámoslo en la siguiente nota. ¿Qué chupo era el gel sexo? ¿Qué chupo? ¿Y concentración? Concentración. Fútbolista Gerard Piqué se encuentra con el agua cortadita en Brasil. Tal como lo escucha, según la agencia Europress, la Federación Hispana le habría pedido que no mantenga relaciones con Shakira durante el mundial. Por lo que tendrían que olvidarse del Waka Waka, como lo hicieron en Sudáfrica 2010. Pero nosotras nos preguntamos, ¿qué tan bueno es estar sin sexo? ¿Influyen el rendimiento físico para bien o para mal? Averíguelo en la siguiente nota. El tema del momento es, sin duda, el sexo en el mundial. Y es que de todas las actividades que tendrá nuestra selección en Brasil, la de no poder mandarse una canita al aire es la que genera más polémica. Según recoge el sitio dinamo.cl, Jorge Sampaoli habría sido enfático en recalcar que los jugadores no podrán tener sexo y solo podrán ver a sus parejas en zonas comunes de los hoteles para no afectar su rendimiento. Está bien porque es una actividad física al fin y al cabo, entonces se pueden cansar o desconcentrarse lo que es todo el ámbito mundialero. Malo, porque les da más energía. Yo lo encuentro que no debería hacer. Lo encuentro malo, la actividad física hace súper bien. Bueno, ellos tienen que concentrarse primero. Es bueno porque tiene mayor concentración y menor desgaste físico. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran que no puede tener sexo al mundo? No me gustaría, lo haría igual. Ya, pues son muy buenos con nosotros, porque Viqué en el partido con Chile ya va a llevar casi tres semanas concentrado, va a estar envenado. Entonces, compadre, va a llegar Alexis, le va a hacer una finta, compadre. Y Viqué, va, expulsado. Te lo firmo. El sexo, por supuesto que ayuda a estar más relajado, más calmado, no todo el día dele que dele, pero yo creo que Shakira está mal. Yo no le cortaría el agua al señor Viqué. Este Viqué es expulsado por culpa de Shakira. Ahí, toda España se va a ir contra Shakira, no va a vender nunca más un disco. Y tú caché que España es importante, entonces esto se va a ir irradiando por toda Europa, por todo el mundo. Shakira, dos años más, sin venta de discos, sin conciertos. Y, atención, empobrecida, solamente por cortarle el agua al pobre Viqué. Entre las variadas supersticiones que existen en torno a los cuidados que debe tener un deportista que se enfrenta a una competencia de alto rendimiento, la de no tener sexo es la más discutida. Podríamos pensar que perjudica, porque quita energía, o que relaja y libera tensiones. Pero, ¿qué opinará un ex seleccionado nacional? Estas fueron sus declaraciones para el medio El Gráfico. La parte sexual es un punto importante que te puede dar relajación, que te puede distender, que te puede dejar en un estado tranquilo, esperando que se pueda regenerar tejido para poder. Yo creo que bienvenido sea. Como deportista, no creo que no lo veo malo, siempre y cuando sea con responsabilidad y los momentos que se deben. Siempre escuchamos acerca de las ventajas del sexo. Que aumenta las defensas, quita el estrés o quema calorías. Pero, ¿cuánto influye no tener intimidad con la pareja? Preguntamos a un psicólogo deportivo para despejar nuestras interrogantes. En general, la actividad sexual no está prescrita como antagónica al deporte de alto rendimiento. Eso sí, claramente con cierto recaudo, con ciertas precauciones y probablemente unas 48 horas antes de la competencia podría ser contraindicado. Y evidentemente que la actividad sexual es una actividad propia, característica y es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, habría que programarla de manera bien establecida para que acompañe al deportista en ese proceso de concentración. O sea, ahí evidentemente es un plus. Y la ausencia de la actividad sexual, sobre todo quienes la tienen de manera constante y cotidiana, puede ser contraindicado. El sexo es considerado uno de los mayores placeres de la vida. Pero, ¿cuánto tiempo se puede estar sin tener relaciones? Con el tema de los encierros, que los reales, el máximo fueron como seis meses. Creo que cuando uno no lo tiene, se acostumbra y no siente falta. Y cuando se tiene más veces, como está más necesitado. Unos seis meses, siete meses, por ahí. Es que yo creo que en el caso de la mujer es diferente, porque podemos separar las cosas. No somos tan carnales y tan animales como los hombres. Pero, ¿sabe cómo enfrentarán la pasión bajo la noche carioca los otros equipos? Le contamos que, por ejemplo, Brasil tiene permiso, pero con moderación. México, prohibición absoluta. Y Costa Rica solo podrá tener sexo si clasifica. Estaría bueno que sea, ponte tú, 24 horas antes. No, pero como todos los seres humanos somos distintos y pensamos distinto y nuestro cuerpo reacciona de distinta forma. ¿Quién sabe? Porque quizás a algunos le da mucha vitalidad y los ponga más entregados en la cancha. Yo creo que Don Zampa también, me imagino que él quiere lo mejor para nuestro seleccionado y está bien. Pero cortarlo 100%, sobre todo que dicen que los deportistas pedían el tobillo de Bombalé, que decían que son como bien calurosos. Yo creo que una por lo menos, una no hay ninguna. La verdad es que las relaciones sexuales son placenteras para cualquiera. Pero, ¿cuántas personas podrían vivir sin sexo? ¿Y este viejito ya? No, con una misma hasta sobra. ¿Yo? No, jamás. No, el mejor deporte, fácil. Y nada, mejor en este tiempo todavía que uno entra en calor más rabia. ¿Sí? Porque creo que el sexo complementa la relación, no es algo que no se puede vivir sin sexo. Si usted no tiene sexo, no funciona. Y eso es importante. Sí, se puede vivir sin sexo. Por eso está el chocolate. Con todo esto, nos queda más que claro que disfrutar de una buena relación sexual trae más beneficios que desventajas. Mala suerte por los futbolistas que tendrán que pasar la etapa mundialera con una que otra sequía. Oye. Oye. Ya, tú, Antonella, dispara. No, no, que nos da risa porque estábamos hablando si realmente es por el sexo en sí, per se, o es por el atado que le hace uno después al hombre cuando se acuesta con ellos. No lo sabemos. Yo creo, yo me inclino por esa teoría. Yo creo que es para que la mujer no entre a, no es solo por un tema físico, de descargar energía a través del sexo, de liberarla, sino de todo el atado que puede venir acompañando a la mujer en cuestión. O toda la desconcentración que le puede provocar. Oye, bueno, bueno, yo me tengo que ir ahora, los cabros chicos, que no sé qué. Que le haga un reclamo, que le haga un reclamo en público. Bueno, la clásica de uno que es medio cuática para... Pero depende. La mujer, yo creo que la mujer y los futbolistas deben cachar cuándo sí, cuándo no, sobre todo. Si en tu casa está la responsabilidad de que le vaya a ver a la selección, te vaya así pisando. Claro, pero de repente esa mujer que vive con él y nada, pero hay muchos que están solteros y que de repente no están en otra, estarán pololeando, estarán pinchando. Ah, esa mujer a la vez. No tienen ese sentido de compromiso y de familia. No, no, digo, el sentido de, ya no sea, antroposófico, no, no hay que ver, pero... Gastronómico. Antrologístico, de tener esa sensación de que tu genio puede variar y puede hacer variar al jugador que representa un país, que representa un continente y que representa el fútbol nacional. ¿Qué tal si una mujer tome venganza y le deje la escoba y ese pobre hombre termine dejándola embarrada en la cancha? La vete en presa a esa pobre mujer. Todo Chile la vete en la red. Lo que te contaba, 7 de cada 10 hombres prefieren el fútbol antes que el sexo, no lo cuenta Terra. Y es que un 72% de los aficionados, a lo menos los españoles, no sabemos los chilenos, prefieren el fútbol antes que el sexo. Esto según un estudio europeo que sitúa a los suecos como a los más apasionados por este deporte. Y esto, por supuesto, apenas a muy pocos días de que comience el Mundial 2014. Hasta un 95% confiesa que el fútbol es la única actividad que desata su pasión y emociones. Más de la mitad, eso de 60%, planifica su vida alrededor de los eventos futbolísticos. Claro, los europeos tienen la Eurocopa, la Champions, la Liga, las ligas locales son muy buenas, la española, la inglesa, bla, 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 y qué decir del Mundial. La bla, 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 encuentro que fantasma. Los españoles son los europeos, oye, andamos con la música rockera. No, es manuchado. Los españoles son los europeos más supersticiosos, los que más rutinas siguen cuando juegan sus equipos favoritos. Y un 69% frente a un 40% de media de la europea. Siete de cada diez prefiere ver un partido de fútbol antes de tener relaciones con su mujer. Pero para, ¿en serio? Para, para, ¿en serio? ¿Ustedes también? ¿Ustedes prefieren fútbol antes que sexo? ¿Cualquier partido? ¿Cualquier partido? Miren, partido importante. ¿En serio? Partido es importante. Ya, el partido de la... ¿Quién va a tener sexo este viernes a las seis de la tarde? ¡Levanten la mano! ¡Vamos! ¡No hace el hombre en la casa, no hace el hombre! ¡Va lo mismo! Llega el gafiter, lo que sea, el bombero. ¡Sí! No, pero espérate, para, para. Están bromeando, ¿no? Están hablando de sexo. Llama a tu gafiter, pues. Llama a tu gafiter. Voy a llamar al plomero a ver si el viernes me puede hacer una instalación. No. Estoy sola en casa, estoy sola en la casa. ¿Me puede despejar la gallería? Aló, me puede despejar la gallería, barré las hojas porque está lloviendo. Mal pensado. Va a llover en cualquier momento. No, señorita, gracias, tengo un partido. Así te voy a decir. Perdón. Tú, 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 tú. Yo, yo, yo. Oye, tal es la pasión para el fútbol, para los aficionados españoles, que uno... Bueno, ya se lo conté. Portugueses, belgas, alemanes, británicos, son los aficionados más... ¡Llorores! Tres de cada cuatro declaran haber llorado durante un partido de fútbol. Yo también he llorado. No, ya, te va, yo lloro con las teleseries, somos mujeres. Ay, ya sé que Venezuela no clasificó. Pero además, Venezuela no clasificó, ¿para qué llora? Ah, por eso. Oye, cuando Argentina... Mira, cuando Argentina perdió la final con Alemania, te juro que lloré de la rabia. Lloré... Cuando Ecuador no pasó en el Mundial de Alemania, no pasó porque perdió con Inglaterra, lloré de la rabia. Sí, sí, la Yanina es venezolana, vive en Ecuador, o sea, tenés para llorar en Perú, tenés para llorar en Perú. Oye, yo lloro por Argentina, Ecuador, Colombia... Ahora, no llores con Chile, no llores por mí, Argentina. No llores por mí, Chile. No, porque nos va a ir bien. ¡Chi! ¡Sí! ¡Sí! Listo. Muy encima de todo son la pasión y la emoción, los sentimientos más compartidos a lo largo y ancho del planeta. En términos globales, un 95% de los aficionados admite gritar en público y más de la mitad de los europeos. Eso del 60% confiesa soñar con el yoga bonito. Ay, era bien... ¿Sabes qué? Yo creo que ante la emoción de un partido de fútbol, yo también prefiero el partido que el sexo. ¿Sí o no? El partido te va a garantizar emoción. Ay, ¿el sexo no? No. ¿Hello al plomero, por favor? No, el sexo no te va a garantizar, el sexo no te va a garantizar nada. Oye, ¿y si tienes sexo durante el partido? No, no puede estar concentrada en cosas tan importantes del mismo tiempo. ¿Yo puedo estar concentrada en dos cosas? No. No, no se puede. Queremos felicitar a Juan Paz. Yo soy hombre. Oye, Juan Paz está volviendo a las pistas, está volviendo con su esposo. Va a tener sexo el día en el día de hoy, Juan Paz. A las seis de la tarde. Con Camila. Saludos a Juan Paz que está volviendo su relación con Camila. ¿Viste que lo dejaron a Juan Paz, que trabaja ahí? Sí, pues claro. Por otro. Y ese otro lo llevaba a los dos al metro. El otro tenía auto y Juan Paz no tiene. Se lo dejaron porque no tenía auto y finalmente ahora se van los tres a la estación de metro. Juan Paz, va a tener sexo el día de hoy. Oye, nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba mujereslared, o a nuestro correo electrónico, mujeresprimeras.l. ¿Usted también prefiere el fútbol antes del sexo? ¿Tiene planes amatorios para este viernes a las 6 de la tarde? Confiéselo. Espérate, ¿a las 6? A las 6 el partido. No tengo tan claro si la 6 está listo. Bueno, 12, 3 y 6. Lo que sí tengo claro es la nueva vida de soltero, de Martín Cárcamo. Ya están ahí. Le vamos a tirar buena onda, pura buena onda. Ah, eso no tenía que decir. Oye, la cuarta destaca lo siguiente que nos encanta. Martín Cárcamo, buen mozo, James Bond. Un James Bond. Amoroso, además. Que seguro no le gusta tanto el fútbol como esta manga de trogloditas que están aquí atrás de las cámaras. ¿Sea chiquit? Sí. Bien. Vamos a tirar. Rubio Natural vira con el equipo de Canal 13 al Mundial de Brasil, pero no descuida sus pollitos. ¡Aww! El Carnaval y la J por la Roja pilla a Martín Cárcamo siendo uno de los solteros más codiciados del momento. De hecho, para muchas devotas de Cristina Moreno, el conductor se ha convertido en una suerte del nuevo papi Ricky para todas las solteras. No sé si calzo con ese apodo. Soy un tipo enfocado en mis hijos, obviamente, y me encanta que sea así. De hecho, los traeré para que vean algunos programas. ¡Ah! Ah, los programas mundialeros. Para que vean algunos programas mundialeros con su hijo. ¡Claro! Ay, van a estar súper fome. Me acompañan en las horas en que no puedo estar con ellos y ahí nos vamos adaptando. Ah, está ahí como de papi Ricky en el fondo. Claro, porque antes los niños en la casa, él llegaba, termina el trabajo, va a la casa y comparte con sus hijos. Pero ahora la vida cambia y son los niños los que seguramente se tienen que adaptar un poco a sus horarios y a compartir con ellos en otras estancias. Sí, porque van para allá, van para acá, que la mochila... ¡Oye, el festival de la mochila! Pues los niños es un trámite, ¿ah? No, pero para los niños es incómodo, a veces no quieren moverse tanto. Sí, pues, y más, ahora con este frío te lo encargo. No, y con estos fríos. Además, dice, como todos los papás, los voy a buscar al colegio o los voy a ver a la casa y está todo bien, todo perfecto. ¡Qué bueno! Viejo zorro cárcamo tiró la pelota a la chuña cada vez que preguntamos por su polola, como sabe el rubio natural, dicen aquí en el diario. Pero nos tiró el grupo de que hará todo lo posible por acostarse temprano y no portarse mal para andar 10 puntos en la pega. Es decir, vilito y coleando, despierto, atinado, haciendo sinapsis con las neuronas, bien atinado, trabajando. Dice, ando muy aplicado, había dejado de hacer ejercicios y ahora retomé hace dos semanas el gimnasio. Estoy tratando de dormir lo que tengo que dormir. Trato de enfocarme en no perder el tiempo en cosas que me quiten horas de sueño. O sea, está confusando lo desordenado que estaba hasta hace poco tiempo. Exacto, está, que se está encauzando ya más en cárcamo. Estoy haciendo deporte, comiendo liviano, quiero estar concentrado casi a nivel futbolístico este mes, dice. O sea, el viernes no pasa nada. O sea, quiere decir, está en sequía también. No, yo creo que es una manera de decir. Oye. Se está pololeando con una maquilladora, ¿te acuerdas? Para mí el tuto es sagrado, dice el periodista. ¿Con cuánto te anotarás para poder rendir? Dice, tengo que dormir mínimo cuatro horas. Esa es mi cuota. Generalmente duermo seis. Obviamente con una siesta en la tarde para completar las cinco horas. Mira. Oye, me tiene todo calculado este cabrón. Todo friamente calculado. Ay, qué bueno, alegramos tanto de él. Llegó la hora del pitazo final, inicial, digo. Y la movida del mundial, bla, 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 bueno, eso no me interesa porque vamos a estar aquí en la red. Dice, va a ser un mes de mucha pega. A mí se me combina con el matinal. ¡Guau! Claro, pues. ¡Guau! Llegaremos a un arreglo para irme a dormir en las tardes. Porque parece que decían que había una cama que ocupaban varios cuando tenían mucha pega en el canal y se recostaban a solas. Seguramente. De una plaza. O sea, Merín es súper acondicionado. ¿Cómo creen que Sergio Lago y Nicole todos se vieron a la guagua en el canal? ¿En qué box sprint? ¿En qué box sprint? Claro. ¿Habrá sido ese que ocuparon para hacer hace poco de salida? ¿Cuántos hijos habrán pasado por ahí en ese mismo, coche? No, no, no. Oye, un colo colino. Pero hay unos sillones más buenos. Colo Colino de Corazón nos escribió diciéndonos que se puede tener sexo perfectamente con el partido de foto. Oye, Ploto se llama. Yo le dije a él. Ploto tiene que hacer algo. Yo te desocupaba. El entretiempo es un buen momento. Ploto. 15 minutos. Oye, si el promedio es un minuto y medio que es lo que duran. Oye, lo... Perdón, los estudios dicen que duran un minuto y medio. Es cierto. ¿Se da en cuenta que nadie es profeta en su tierra? Hace cinco minutos yo dije que se podían hacer las dos cosas y basta que ya me ploto para que sea una opción. ¿Viste? Tienen 15 minutos para destacarse. Bueno. Ploto. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, si en esos 15 minutos... Ploto, ¿qué van a hacer este viernes a las seis de la tarde? Dice Antonella. No, se puede hacer... ¿Eres plomero, Ploto? ¿Dónde está tu fotoverfil? Respóndenos. Te voy a buscar. Oye, si en esos 15 minutos del entretiempo su pareja está en otras andanzas, por ejemplo, pegado al teléfono y escribiendo en el WhatsApp... Arroaplo, preste atención porque les vamos a entregar tres sencillas claves para detectar la infidelidad de su padre. Lo voy a hacer. Sí, lo hago. Lo voy a hacer, ¿ya? Pásame tu teléfono. Lo voy a hacer. Hazlo. Bústele a quien le gusta. Hazlo porque está en pausa. Hazlo. Hay que hacerlo. Sí, a ver, el dinamo.cl nos cuenta que no es tan difícil darse cuenta si alguien nos está mintiendo frente a frente, pero el asunto se complica cuando pretenden engañarnos por mensajes de texto o WhatsApp. Pero es que la gente es tan tonta que comete una y otra vez los mismos errores. Odia, odia. Y uno los pilla. Por eso un grupo de investigadores de una universidad... Déjame pronunciarlo, por favor. Brigham Young University in the United States of America desarrolló un estudio para determinar las señales que indican una posible mentira, infidelidad y o u ocultamiento de información en plataformas digitales. Y nosotros somos todas hackers, así que no somos nales. La investigación publicada en una revista también complicadísima fue dirigida por el profesor de sistema... Bueno, un señor súper científico. La idea era hacer un seguimiento a los usuarios quienes debieron mentir en el 50% de sus conversaciones virtuales y de esta manera se detectó el siguiente patrón. Primero, la persona que está mintiendo, Antonella, sabes que cuando tú escribes un WhatsApp, cuando alguien te está escribiendo un WhatsApp, aparece arriba escribiendo, ¿cierto? ¿O grabando audio? Exactamente. Bueno, pero ya grabando audio... Agachándose y yendo al baño. Agachándose yendo al baño. Entonces, uno está esperando la respuesta porque esta persona está tipeando la respuesta. El mentiroso se tarda más en responder. Los participantes de este estudio demoraron 10% más en escribir las respuestas falsas porque, claro, estás pensando en la mentira... Y mirando para el lado, acuérdate. Y estás, claro, mirando para el lado y para arriba. Te aparece el mensaje en línea pero no te llega nunca la respuesta. Y ese indicador de tardanza puede estar trayendo un mensaje oculto. Es como que están inventando una mentira o porque tienen mala ortografía y a su vez van a autocorrigir su ortografía. Segundo, edita más mientras escribe. Salud, Edita. Edita más mientras escribe. Es decir, escribe, borra, escribe, borra. Se confunde. Se acuerda, inventa una mentira mejor. La escribe y la reescribe. Escribe y va a ser sin H y con S. Cosas así. Que rabia, que rabia cuando estás escribiendo. Te entra una llamada y la otra persona está así. Tú, 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 esperando que le llegue el mensaje diez minutos después. Bueno, el mentiroso borra y reescribe varias veces. Sí. Entonces te aparece escribiendo, te aparece en línea y finalmente te están mintiendo. Y la tercera sería que sus mensajes son más cortos de lo habitual. Cuando te responden el clásico sí, no, no sé, más tarde, en la noche. Uno podría estar indicando que esa persona está conversando en extenso con otra persona. Y a ti te mandan las respuestas. Oye, todos se ríen porque saben que es cierto, maldito perro. Pero hay algo muy estúpido que a mí me pasa, que es cuando veo a alguien en línea, pienso igual que, que está igual que yo, así. En línea. Y quizás está así, haciendo otras cosas, su vida, ¿cachai? Costando pan. Claro, está en línea nomás. Y yo pienso que está así. Tú piensas que está, además... Esperando algo, yo también esperando, y como nos va así, vamos. Y no pasa nada. Veamos quién escribe primero. Reenchufar esta cosa. Oh, qué ganso. Bueno, estamos empezando a identificar las señales que no son fácilmente reconocibles por los humanos. Con estos descubrimientos, se podrían crear sistemas de conversación capaces de detectar mentiras en tiempo real. Ay, pero qué fanático. ¿A qué quieren pillarlo? ¿Cuál es el interés en pillarlos, digo? ¿A quiénes? ¿Qué estás hablando? No, no te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Yo sí te estoy escuchando. Yo no. Estoy escuchando a la mami. Repite, mami. Ah, nos vamos a comercial. Y tú, Antonella. ¿Por qué los hombres y las mujeres quedan bye, plop, cuando por primera vez tú ves el cuerpecito de la otra persona, de la contraparte, del rival? Vamos a verlo. A la vuelta comercial. Ya, vámonos a un corte y vení. Ya volvemos. ¡Estamos de vuelta! Perdón. Dale, pues. Haciendo música. El día de hoy tenemos a dos guapedones, los más guapedones del mundo mundial. Son, al parecer, fanáticos del fútbol. Deberían serlo porque vienen del otro lado de la cordillera. El día de hoy están Federico Koch y Bruno Colioni, aquí en Mujeres Premieres. Fuerte de la Selección Argentina, que nos vienen a provocar el día de hoy. Selección de guapos. ¿Cómo están? ¿Selección de guapos? ¿Selección de guapos? ¿Selección de guapos? ¿Selección de guapos? Costó bastante. Ah, ¿salieron anoche? No, no salimos, pero la mañanita, la verdad que no estoy acostumbrada a levantarse. La mañanita debe estar acostumbrada a levantarse. Sí, eso más. ¿Pareja no? No, no, no. Tenemos taca-taca, tenemos peyotas y vamos a jugar. ¿Cómo va a ser el camipolera después? Después hacemos el camipolera. Ah, qué baracho. Hay algo muy importante que hay que hacer para que auge no se colapse. ¿El micrófono? ¿Portugal? Aquí estamos. Ah, ¿y dónde está? Tenemos trivia, tenemos taca-taca. Taca-taca. Tenemos peyotas. Nos parece que la roja está un poco más linda, ¿no? Tenemos cartelera. Me parece que con esa... Me pongo en la camiseta de su selección desde la tienda. ¡Ah, anda, anda! Mirá, ya les vamos a decir tanto. ¡Eso esagerado! ¡Eso es un excelente recomendación! Tenemos al Peter, al Auker, a todos nerviosos. ¿Qué pasa con los micrófonos? ¿Está todo bien? ¿No era necesario? No era necesario. Ok, tomen asiento. ¿Para dónde va, Federico? Nosotros seguimos por el taca-taca. ¿Están nerviosos por su selección que les tocó el grupo F? Pucha, qué fácil. ¿Tenemos una? A ver, mirá qué, mirá qué. Te digo, te soy sincero, no le tengo tanta fe a mi selección. ¿No le tienes tanta fe a tu selección? Esa es la más fe a la selección chilena. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Y no va a estar Messi, Messi, el jugadorazo? No, pero también si... Yo lo hubiese preferido a Teve. Teve Cajar, que tiene el capítulo a Teve. ¿Y no está Teve? No, no lo convocaré. No lo convocaré. ¿Y Higuaín si está? Higuaín, sí. Higuaín. Higuaín. No me convence. No te convence. ¿Y a ti te convence o no te convence? No, no, yo también. A ver, atrás somos un desastre, hay que decirlo. ¿Atrás? Eso dice. ¿A dónde? Ya. Ahí está. Acá atrás no. ¿Qué bueno? Ahí está. La retaguardia argentina es un desastre. Acá la retaguardia está bien, pero la retaguardia selección... Está malena, ¿no? Está malena. Pero con ese grupo, mirá, les toca Bosnia, Irán y Nigeria. ¿Tú crees que son buenos? Yo no cacho nada, tú sabes. Tú sabes algo. Escucha, qué suerte tú. No, yo no sé, a nosotros. Pero sé que ese grupo está fácil. ¿Tú por qué vas a ver en algún grupo? Bosnia, Irán y... ¿Con quién clasifican? Con Nigeria, me imagino. ¿Cierto? Oye, pero... ¿Con quién pasan? Argentina y Nigeria pasan ahí. Nigeria o Irán, eso diría. Con Irán. Y Bosnia. Y Bosnia. Pero es que Bosnia hace mucho más. Y Bosnia. Y Bosnia. Y Bosnia. Pero Chile está, mirá, te está con la madre patria. España, Holanda, Ketalca, Chacatá. Con Australia. Pero mejor, más entretenido, más... Entretenido sí va a ser. Obvio. O sea, cada partido va a ser... Emocionante. ¿Y ustedes son futboleros, futboleros, futboleros? Sí. ¿Y sí? Yo, de hecho, mi sueño frustrado fue ser jugador de fútbol. Pero me pasó recién, como la escuché en la nota, el sexo antes de cosas me mató. La mujer a mí me cagó. Acá pone la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿A tener sexo? ¿Amar? ¿Amor? ¿Desenfrenado? ¿Energía? ¿Alegría? ¿Felicidad? ¿Desencanto? Bueno. ¿O fútbol? Que también alegría, desencanto, no sé qué. Un partido de Argentina en la selección. ¿O una mujer contigo? Yo, en mi caso, preferí la mujer antes que el fútbol. Alguien que tenía un rompio de frente en su cabeza. ¿Me fue mal? Imagínate. Te voy a contar una anécdota. Una anécdota. Una anécdota. Cuenta, cuenta, cuenta. De chico siempre entrené para ser jugador de fútbol. Y estuve a punto de debutar en un equipo profesional. ¿En cuál? En Racing de Córdoba. En Córdoba. Y me dice... Bueno, yo estaba pololeando, entonces, ¿no? Y bueno, estaba con mi novia y... Y bueno, y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Y al otro día me lesioné. El mismo día que tenía que debutar por otra cosa. El día que tenías que debutar... Te hizo perder energía. Mala mujer. No sé, ¿sabés qué me pasó? Una lesión que es muy típica de los futbolistas. ¿Cuál? Pugalgia se llama. ¡Ay, Pugalgia! Que es como la inflamación del pubis. ¿Vos que sos profe de educación física? ¿Pugalgia es inflamación del pubis? ¿Puedo decir más o menos en qué se encuentra? Claro, el pubis. Se encuentra en esta zona. Vamos a buscarlo a ver. ¿Pero cuál es la zona? En esta zona. Como la ingle. Ah, donde te da como el tirón cuando estáis ahí en lo mejor jugando fútbol. ¿Y sabés cuánto tiempo de recuperación tenías que tener? Un año y medio, me dijeron. Pero sin fútbol y de hacer el amor, ni hablar. No, olvídate. Es que está poco preparado. No, le falta el entrenamiento. Esa es una de las razones por las que les prohíben el sexo durante la concentración. Él es el experto, mira. A ver, yo personalmente creo que tener sexo, no sé si antes de un partido de fútbol, pero el día anterior es bueno. ¿El día anterior? Sí, porque libera endorfinas, ayuda el cuerpo. Oxintocina. Te relaja. Te relaja demasiado. Pero yo creo que lo que está hablando usted, lo malo es que si la mujer, tu novia, tu señora, o tu pinche, tu piores nana, te hace un show. Un escándalo. Yo creo que por ahí, o por ahí si tuviera mal sexo, o esas cosas, te puede sacar de la cabeza y está ahí todo el partido batiendo la perra. Qué buena pregunta. ¿Qué es mal sexo? Por ahí no es que no se... Buena. Buena, neta. Buena. O sea, qué tipo de futboleros aficionados son ustedes, de aquellos que necesitan absoluto silencio y concentración a la hora del partido, o la mujer, su polola, lo que sea, y los niños pueden estar también ahí en la casa. No, no, yo es familiar. Familiar te gusta. Y yo te diría... Familiar. que siento que no tienen ni idea y sin embargo... ¿Qué? ¿Cuáles son las opiniones que más te sacan de... Ay, yo sé cuál? Ay, si son malos los argentinos, da lo mismo, veamos la cuestión relajado. No, está bien, es que te podés relajar pero te dicen... No, ¿quién es ese? No. Nunca vi en un partido y justo el partido de la selección... Quieren ver el mundial. Quieren ver el mundial y te hablan, te molestan, no... Es que la mujer dice... A mí me carga el fútbol, pero me gusta ver los partidos de la selección. O empieza con, ¿qué es el upside? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue falta? Por suerte, por suerte con mi mujer no me pasa, porque es futbolera. Porque tú dices, ¿qué es el upside? No, 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 que tal. Eliana, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Un besito, Eliana. Salud, Eliana. Oye, ¿y en serio lo molestan tanto? No, a mí no. Pero una mujer que pasa en Baby Doll, no sé, una cosa poca. ¿Qué fútbol? Fuera. O sea, cuando estás viendo fútbol, un partido de fútbol... No, prefiero estar concentrado, relajado, que nadie me moleste, con mi cervecita, acá va viendo el partido. ¿La argentina, la mujer argentina, son futboleras o no? Sí, yo creo que sí, más que acá. ¿Más que las chilenas? Sí. ¿Las venezolanas son? ¿Las qué? Tú eres futbolera, igual. Yo fui a la cancha en Rosario, en una ciudad de Argentina, y el 80% era mujer. ¿El 80% del público era mujer? El público, yo no podía creer, se iba a la Rosario y me era la cancha. ¿Viste? Es que los argentinos son muy bravas. En la barra brava, en la barra brava, entra en un pasillo y eran muchas mujeres así alentando con bandas. Y son bravas, llega a meterte con una bella para que veas. Oye, y de las cosas que decimos las mujeres, bueno, yo nunca he visto un partido de fútbol con alguien. ¿No? Yo estoy haciendo la mora esa obra. ¿Cuál es el peor comentario así como para que provoca ahorcar a una mujer? No, es lo que te decía, por ahí... Pero sí, el peor, que tú digas. O que esté... No es uno, es que... Es la actitud. La sumativa de... La sumatoria. Sí, la sumatoria de cosas que te empieza a contar todo. Como que se sienta con la mejor de las intenciones, la mejor de las... Ya, mi amor, vamos a ver por qué. ¡Ay, qué buena! Sí, trae, no sé, las papitas, todo, se sienta y ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Es que uno quiere, a veces uno quiere como integrar la cosa, uno busca conversación, pregunta, para que se genere un ánimo de este lado de la pantalla. Para ser una mujer perfecta, buena en todos lados, incluso sabe de fútbol. Yo prefiero que peque de ingenua antes de que se la sepa y que se la sabe toda. Entender que sabe de fútbol. Una mujer no sabe de fútbol. Pero por qué no, pero si hay mujeres comentaristas súper buenas a esta altura... Hay mujeres que saben más de fútbol que los otros. Bueno, pero si tienen que dedicar, es porque están todo el día viendo fútbol. Bueno, igual que ustedes, o que creen que ustedes nacen sabiendo de fútbol. Muy bien, creen que están los géneros, acaso. Una mujer que no ve fútbol y justo se te siente al lado de un partido y a opinar de fútbol... Porque uno opina como antroposóficamente, no. ¿Filosóficamente? Antropológicamente, filántropamente. ¿Y por qué? ¿Acaso todas las opiniones no son válidas? No. En ese momento para... Dime tú una frase que te hayan dicho y así o así, yo lo peor que te podrían haber dicho, como... Ay, la voy a asesinar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa, mami? ¿No se te ocurre? No, no se me ocurre, no se me ocurre. Estamos bajando, ¿eh? ¿Estás demorando en acelerar? No se me ocurre ninguna, pero realmente no puedo ver. Mi vieja, por ejemplo, mi vieja con mi viejo nos sentamos los dobles y decimos, mamá, ven... Fuera. De última que traiga la galletita, que nos va a meter... ¡Oh! ¡Qué machista! Pero bueno, porque a mi vieja tampoco le gusta el fútbol. Se va a quedar a opinar. ¿Por qué no se buscan ustedes esa galletita? ¿Pero se hace la manicure tu mamá que tiene que andar repartiendo galletita? Pero a mí es que le gusta atendernos cuando veamos el partido, por eso lo hacen. Ah, entérate que las mujeres de ahora no somos así. Ya, 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 ya. Oye, ¿qué prefieren? ¿Taca-taca? O... ¿Tucu-tucu? O tucu-tucu. O triki-triki. ¡Taca-taca! Oye, no, pero tiene que pagar 100 pesos cada uno. ¿Por qué? ¿Cuál es la ficha? Ay, la ficha. Mami, se me subió esta cuestión. Oye, ¿yo dónde me pongo? ¿Cómo se juega esto? A ustedes para acá, porque ustedes son chílabos. China versus Argentina. Esta contienda es igual. Así no mezclamos. Esta contienda es igual. Ah, mezclemos. No, pues tenemos que ser... ¡Ay, qué fome! No, no, no. No, no, no. Chílabos te lo sentí en esta cuestión. No, 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 no. Mezclémonos, pollanén, enchúfate. Ya, dale. ¿Tenemos la pelota? Cuando nos encontremos en semis. ¡Oh, está bueno por tío! ¡Oh, los perrilleros! Esta cuestión es así y comienza ya. Se ve ya. ¡Vamos, vamos, vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Ay, yo soy mala, mala, mala! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Esa, no le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡Ay! ¡Para, somos! ¡Qué rabia! ¡Qué odio! ¿Puedo jugar con tres pelotas no entiendo? ¡No, dale, dale, dale! ¡Ya, me piqué! ¡Me piqué! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, ya! ¡Ya sí, ya sí! Ya, una, una, ya! Ustedes metieron el gol, así que... ¡Ya, yo también me piqué! ¡Yo también! Pero yo soy mala, pero lo reconozco, por lo menos. Necesito agua. ¡Ya, pero ahí, pues! ¡Y un esponín! ¿Ha sido el resultado cuando nos encontremos en semis? ¿Este va a ser? Oye, cuando a mí me contrataban para este programa, ¡Nunca me dijeron que tenía que jugar en esta cara! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya tiene el tonto gol! ¡Antonila! ¡Ay! ¡Es ahí que yo no sé! ¡Epa! ¡Epa! ¡No, ya, ya! ¡No digas! ¡Gara, va! ¡Tomo ya, ni! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Yo tengo otra técnica, que es como que la pelota... ¡Un pelé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya sí! ¡Ya va, ya va! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no resulta! ¡No resulta mi técnica! ¡No va! ¡No resulta mi técnica! ¡Mi en área, mi técnica! ¡Pásamela, pásamela, pásamela, pásamela! Pero, ¿tú crees que si yo no quisiera pasártela, no te la pasaría? ¡Ay! ¡Tú crees que me lo quisiera pasártela! ¡Rebolido, rebolido, rebolido! ¡Ya que pasé a jugar por la... ¡No! ¡Mierda! ¡Perdad! No quise decir un carato, pero estamos en la orden... ¡Defiéndeme! ¡Pero cómo voy a defender algo que es indefendible! ¡Pero defiende! ¡Ay, este lo voy a vestir! ¡No puedo! ¡No puedo yo! ¡Renuncio! ¡No puedo jugar esto! ¡Pasé a jugar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡2 a 0! ¡Ya, me seguimos! ¡Seguimos! ¡Ya, yo... ¡No, algo félixos! Yo... ¡O tú... ¡Sí, ya! ¡Ustedes caminen de cancha! ¡Yo no soy... ¡Vamos! ¡Vení! ¡Cambien de cancha! ¡No, ya, vamos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ya, pero tú trata de no gritarme! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fue, ahí, fue! ¡Atenlo, fue! ¡Yo soy súper buena! ¡Acá tengo, mira! ¡Eso lo llevamos más de 10 años! ¡Ya somos casi chilenos, así que... ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya, pero porfa ganemos, de verdad, porfa! ¡Por la coca! ¡Ah, jale! ¡Uh, uh! ¡Muy bien! ¡Somos secas! ¡Somos secas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va! ¡Siempre supe que era buena para esto! ¡Va! 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 ¡Atenlo! ¡O Einkilando! ¡Veniste! ¡Que ahora se lo va a momento! ¡Va! ¡Va! ¡Por favor, Bruno, hazlo por mí! ¡Por mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Último gol gana! ¡Vamos, vamos! Ya ganó. Bueno, ¿quién ganó? ¡Nosotros! ении. Chile ganamos. ¡Y jale, dale! Ya, listo, listo. Ahora, nos vamos con la segunda. Hoy hace tiempo que no hacía tanto ejercicio en mi vida. ¿Aquí qué ganamos? 50 lucas, 100 lucas y 500. Ese es el premio. Estamos regalando, ¿no? Oye, ¿cuál es el premio? Aquí con la pelota de la pelota. Pancho, ¿no hay premio acá? ¿Premio Consuelo? ¿No hay premio Consuelo? Acá, acá en la cruz, en la cruz. Teniendo tus zapatos vía uno, pero ten cuidado. Ay, yo parece, no, me voy a tener que cambiar de zapato porque... Zapatos vía uno, lo hago, lo hago. Esas son mis jugadoras, esas son mis jugadoras. Ya, dale. Ah, ¿qué se hace? ¿Fue bonito de chingón? No, sí. Oye, esas botas son súper cómodas. Esto hay que hacerlo así, miren. Aprendan. Mira, estos son para la lluvia y para jugar fútbol. Aprendan, aprendan. Puedo pegarle la pelota con un bototo. No, Juan Daniela. Ya, ese no. Pero un turno formal, uno. Dale, dale. El primero, dale. Ay, eso es una. Ah, sí. Cuidado con los fútbol. Ya no sé. Ya. Vamos. Bruno. Por favor, vamos primero. No, no, no. Uno y uno. Ah, uno y uno. Uno y uno. Acá no hay nada de las zonas. Nada de nada. Hay cosas así. Acá somos iguales. Somos todos. En la cancha somos iguales. Vamos, vamos, Bruno. Ya, pasa para acá. Es que es corto. Oye, nunca pensé que tenía que hacer tanta actividad física en un día. Ok. Vamos. Vamos, la vino tinto. Con agüita que queda más clarita, la roja de todo. Casi, ¿ah? Así la meto. Casi, casi. Ya, el chiquilín. Oye, le hizo así, ¿ah? Le hizo así. No, nunca. No hizo así, no hizo así. Ya. Oye, la geografía acaba de sufrir una pequeña baja. Dale, Antonio. Por acá, Antonio. Antes de tirar este maravilloso gol, vamos a ir a una pequeña nota sobre las botas de agua. Así es. Porque están preparados, porque está lloviendo y quieres dar un paseo. Bueno, la cosa es yo. Vamos a ver la nota de la nuestra Nina, querida Nina, mientras terminamos de hacer este partido. Botas buenas, bonitas, baratas. Cuatro B. Cuatro B. Vamos a verlo. Atención, chicas, porque según los expertos, este será un invierno especialmente lluvioso. Así que yo que ustedes pongan atención a esta nota, porque les tenemos unos super datos. Imagínense que cae el agua como con balde y debemos salir de casa. Estamos vestidas divinas, divinas. Pero no sabemos qué hacer con esos hermosos zapatos que planeábamos usar con el atuendo que tenemos puesto. Ya que con el agua se arruinarán. Porque no me gustan las botas de agua, porque la encuentro como perra. Sí, sí tengo. Me ocupan mucho las botas de agua, porque son calentitas, porque son seguras para el agua. Y para este problema en Mujeres Primero, encontramos la genial solución. Atención con estas papitas. Las botas de agua creadas para estos momentos ya dejaron de ser un calzado aburrido y feo. Hoy en día encontramos estas botas de lo más top para imponer estilo aún en los días grises y lluviosos. Y lo mejor es que hay para todos los bolsillos. Ponga atención. ¡Tarán! Les dije que les iba a tener todas las ofertas de estas maravillosas botas de agua, pero con diseño. Vamos a verlas. Nos encontramos en Calzados Beba, en Alameda, con Sara Alfonso y me encuentro con Marisol porque encontré el paraíso de las botas de agua con diseño. ¿Cuánto cuestan estas botas? 4.990 y tenemos distintos diseños como pueden ser. La gente se lleva harto el diseño. ¿Qué diseño se lleva más? Estas son flores y las que tienes puestas. Las que tengo puestas yo están in. Están señoras. Las que tengo yo estará in y estará a 4.990. Olvídense de las típicas antifacho empezadas y aburridas o esas azules que usábamos cuando chicas para ir al colegio. Las nuevas tienen distintos diseños, colores e incluso tacos. Tal como escuchó, botas de agua con taco. Marisol, cuéntanos, ¿qué precio tiene esta boca? 9.990. Con taco chino, con chiporro y distintos colores. Por ejemplo, esta que tengo yo. Animal Print. Con taquitos chino, como puedes ver, con chiporrito. Si usted cree que no hay botas de agua, pero con diseño y baratas, está equivocada. Marisol, cuéntanos, ¿cuánto cuestan estas botitas que tiene? 2.990. ¿Y que las llevan mucho? Existen varias alternativas para evitar mojarnos las patitas y su clip tan lindas como siempre. Si quiere algo más estrafalario, también le tenemos el dato. En el Facebook Oh My Love Bazaar hay varios diseños. Claro que para un bolsillo más delgado. Cuestan 30.000 pesos. Pero como dijimos al comienzo, hay de todos los precios. Para esta temporada, las botas de agua prometen convertirse en nuestro mejor accesorio. Atrévanse y convénzase de que estas nuevas botas son el calzado perfecto contra los caprichos de San Isidro. Además de impermeables, abrigan del frío y lo mejor, son lindas. Estamos de vuelta hoy, imperdibles los datos de las botas. Botas buenas, bonitas, baratas. Gracias, Nina, por ayudarnos porque se viene la lluvia hoy y mañana con Tuti. Por eso estamos abrigaditas hoy día. Bueno, nosotros nos cambiamos de temas masculinos a unos muy femeninos. Como siempre, el maquillaje a la hora de los irregios estupendios. Y para eso invitamos a un experto, Aníbal Noli. Nos acompaña el día de hoy, Rico. Oye, y vamos a ver el antes y el después de algunas famosas y cómo a través del maquillaje logramos iluminar, corregir facciones y hacer una transformación impactante. Mira, bromeando. Están bromeando atrás. Oye, vámonos directamente al tema porque no... Ay, chasopán. Oye, me gusta más tostado, ¿eh? Oye, de repente maquillada te resulta y el viernes a las 6 de la tarde te toca. Claro. Justamente tenemos que hacer algo express, rápido, pero que quede bien. Para eso vamos a trabajar la piel de la modelo. En este caso no tiene nada de maquillaje. Nada de arruga. Vamos a trabajar entonces con un estilo de base de correctora. Vamos a mostrar un primer plano, perdón. Vale, ya. Un primer plano. Foto, sale una foto. Foto, foto. Sin maquillaje. Sin maquillaje, perfecto. Oye, está una cabina ahí de... Telefónica. Sí, la asustaron. Es una cabina telefónica está. Qué bárbaro, cómo la foto te figura la cara. Sí, aparte que está con una luz blanca y esa luz blanca es terrible para ver la ojera y todo el asunto. Oye, bueno. Bueno, manos al asunto entonces. Chicos, manos a la masa. Manos a la masa. Ustedes pueden ver los grupos ahí del mundial. Trabajamos la zona de las ojeras, primero que nada. Aplicamos el corrector en la zona color verde. Dale, dale, dale. Vamos a difuminarlo entonces. Qué ridículo. Aquí el ejemplo que vimos la otra vez que de pronto no necesitamos aplicar la base en todo el rostro, sino que en las zonas que queremos corregir. Nada más que eso. Voy a hacer un cafecito mientras quieres. Sí, dale. Tú cuéntale a la gente lo que quieras. Ahí hay platos. Entonces en la casa no es necesario aplicar la base de maquillaje en todo el rostro, solamente las partes que queremos corregir. Ok. Porque así... ¿Cuáles son las partes que quieres corregir? En la parte de la ojera, porque está un poco más oscurecida. En la parte de los pómulos, que está más enrojecido, obviamente por los cambios de temperatura. Poca cantidad, no mucho, ideal ir difuminando. Ok. Una vez que ya aplico en la zona, que me da con el tono de la piel, difumino. El excedente por el rostro completo. Y después voy... No, perdón. Es que estoy como desventilada con esto del puto. Muy bien, dale nomás. Entonces, dejo un tono parejo. Qué bonito. Y luego de eso que hago, voy a iluminar con el highlight. Y viste que el secreto es como difuminar bien. Es difuminar bien la base. Y la importancia de dejarte la piel bien. Dejarte bien. La base es lo más importante. Pero no gruesa, sí. No grueso. Es lo más importante, es verdad. Aplico el iluminador en la zona de las ojeras para sellar la base de matriaje. Te trae un paño en el... Para que no brille. Ay, muchas gracias. Oye, con deliminar. El desayuno es lo máximo. El desayuno también es bueno. Gracias. El putis. Oye, y el quesillo hace muy bien para el cuerpo. Una vez tengo corregida esta zona, voy a trabajar con un efecto de sombreado para resaltar los pómulos de ella que se va a notar al tiro. Mirá. Lo trabajo desde la zona de la patria. Voy a trabajar hacia la zona del centro. Dar un tono más enrojecido, un tono con más pía. El gesto técnico es más saludable. Hacia el estilo. Sí, mira. Porque uno hace así. Las mujeres mayores son... Justamente. La mejor forma es esta. Mirá. Si podemos hacer un primer plano, yo le pido a ella que sonría. Sonríe. Se marca esta parte redonda acá y aquí es donde yo marco un poquito. Solamente para dar el tono. Mal llamado techecas. Los techecas. Los techecas. Y ahí damos el color y nos vamos inmediatamente de forma ascendente hacia arriba. Ascendente. Y ya voy dándole la parte, la intensidad del color al rostro de ella. Señor experto, una pregunta. Dígame, caballero. Lo que pasa es que mi abuela se ponía ruche en las mejillas. Sí. Para ponerle... Y le empezaba... Se ponía ruche en las mejillas y le empezaba así después. Sí, eso se da mucho. Hasta el día de hoy se hace. A ver si un labial sirve, ¿no? Está bien. Pero que se lo ponga bien, pero no se ponga tanto. Abuela. Esto, si queremos ver un cambio grande acá, podemos trabajar con sombras. Estas son sombras, son pigmentos. Y estos pigmentos, por ejemplo, son especiales para cejas. Y son súper necesarios. Acá tenemos pigmentos que son para rubio claro, rubio medio, castaño, corolín y moreno. Son para hacer las cejas, son polvo. A ver esto. Hagámosla. Es buenísimo. Entonces vamos a trabajar con ella una ceja... Rubio. No, un castaño. Vamos a hacer un castaño para que se note en la cámara y para que en la casa se vea que cuando uno trabaja con sombras, la ceja es distinto de hacerlo con lápiz porque con lápiz queda la ceja... Queda muy bien. Queda horrible. Queda como una imagen muy dura. Oye, pero sin duda tú le estás poniendo un color más claro del de sus cejas. Ahora... No, igual que se ve más oscuro cuando yo lo aplico. Pero ella igual tiene sus cejas bien... o sea, bien marcadas, bien entropidas. Pero cuando yo las delino mucho más se ve mejor el efecto y te vas a dar cuenta el tiro en la pantalla. Te voy a publicar un poco más oscuro, pero mi santo... Qué linda mi uña. Bueno, se ha dicho de paso. Mezcla un poco los colores. Mezclas con gris para la ceja. Mezcla con gris y con el color castaño, justamente, porque así voy dando intensidad. Lo que pasa es que la ceja cuando está bien marcada, bien diseñada, se ve la intención de la mirada mucho mejor y se ve más rejuvenecido, se levanta el párpado. Ese es el efecto que se logra. Y también yo puedo alargar acá un poco la colita de la ceja, entonces se ve mucho más de fría. Si yo puedo verlo ahí ya en pantalla, ¿ven? Se dan cuenta, se nota el tiro, la definición entre una ceja y la otra. La ya está muchísimo más... Oye, ¿hay que peinarla de alguna manera para...? Sí, la podemos peinar y peinar y también, mira, mírate esto. Es un gel que es transparente para las cejas. Que yo, ¿qué es lo que hago? Fijo las cejas con ese gel. ¿Las cejas voy a peinar? Sí, dale, fijo. Ah, muy bien. Peínate las cejas. Dale con eso de allá, mira. Dale con el látigo. Dale con el látigo, mira. ¿Es transparente esa rímela? Es transparente, sí. Hay mujeres que tenemos las cejas como más desordenadas, ¿cachai? Dicen, no, hasta con laca yo me las he peinado. Con laca. Yo me las peinó así, pleta, pleta, pleta. Mira, mira, mira. Así, yo le hago así. Y yo sigo haciendo el color acá, ¿ven? Oye, ¿se se seca rápido esta rímela? Sí, se se seca rápido. Es que es una maca, es un gel más que nada. La idea es no quedarte un cara impresionante, así como que todo te impacte. Y digo, ¡oh! La velocidad, como te iba para atrás, justamente. ¿Y qué grupo les tocó? Ahí. ¿A cuál? ¿Qué grupo les tocó? Perfecto. El grupo. Ahí tengo. Y por último voy a ver los labios. Ven que hemos hecho unos pasos súper cortos. Vimos la parte de la ojera, un poco de base de maquillaje, iluminador, sombreado. Vimos la parte de las cejas. La nariz la tiene bien marcadita, no se la corrigen la nariz. No, no se la corrijo mejor porque la verdad que se notaría mucho. Pero si tuvieras que corregirle a una mujer la nariz, sería bueno porque ya tiene perfecta. Pero claro, no todas somos. Un pincel que sea un poco, acá. Un pincel que sea de un ángulo más o menos largo, con pelitos suaves. Aplica un tono café, un tono café mate, sin brillo, que por ejemplo vendría siendo... Ah, yo lo muestro. Eso, justamente. Déjame mostrar las uñas. ¿Qué color de café eliges para corregir la nariz? Para corregir la nariz vamos a usar este, que es un dark brown, como un café oscuro. Ah, un dark brown. Dark brown, obviamente. Sí, para marcarla yo trabajo desde abajo del entrecejo. Mirá, Janine, acá como lo estoy haciendo. Eso. Desde abajo del entrecejo para dar una continuidad de la forma de la nariz. Entonces bajo por el contorno, llego hacia la punta, luego refino la zona de la letrilla de la nariz y voy levantando por abajo, voy oscureciendo la punta. Antonella, aprovecha de mostrar tus uñas aquí. Ay, qué bello, qué bello, qué bello. Qué bello el cote. Déjame dejar el dark brown. Oye, nosotros estamos tratando de maquillarnos ahora, por favor. No, 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 no. Vamos bajando acá. Antonella, estornuda. ¡Achí! Lo mismo hacemos al otro lado. Ay, qué rico, qué felicidad. Y luego de eso aplicamos en la zona... ¿Dónde me dejaste la peleta? ¿Cuánto tarda uno más o menos en maquillarse? ¿Cómo? Cinco minutos, cuatro minutos. O sea, que tarden una hora en el espejo. Es la otra manera. Oye, cuando ustedes... ¿Las pillamos a todas? No, cuando ustedes estén... ¿Las pillamos a todas? 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 ¿Las pillan a todas? ¿Las pillan a todas? Porque uno se está vistiendo y le queda la ropa apretada. Ahora entiendo todo. Y ahora... Oye, ¿por qué ustedes necesitan una hora y media para preparar el asado? Ah, sí. ¿Es tan fácil? ¿Quiénes comer rico? ¿A qué será? La carne lenta frica. ¿Las pillamos los labios ahora? ¿Perfilemos los labios? Sí. ¿Perfilemos los labios? Perfilamos los labios. ¿Partimos trabajando desde... Hoy día un cumpleaños mono, Aníbal? Sí. ¿Están suspendidos? Anoli, Anoli. ¡Ay, qué tanto roto! Anoli. Ok, perfilamos. ¿Qué tipo de lápiz o qué tono de lápiz tenemos elegido? Es un lápiz súper, es como un palo rosa, muy natural, Janine. Qué bonito. Sí, para que dé una intención de espectro natural en el labio y solamente lo que hago es un relleno. Voy rellenando las formas que de pronto son un poco... O sea, dibujando un poco la... Así como dibujar, rellenar las partes que no son parejas del rostro. Vale. ¿Siempre se tiene que buscar corregir como la... para llegar a la simetría, Pontece? Sí, es lo ideal, como lograr que se vea armonioso. Lograr una simetría de los labios, de los ojos, etc. Porque si tienes el labio inferior más grueso, rellenes por arriba el superior. Vamos a rellenar por arriba el superior para que tenga un balance con el labio justamente. Oye, está muy metido Federico con el maquillaje. ¿Está rico? Sí, sé lo que pasa. Lo sé. ¿Quieres un pan? ¿Quieres un pan hacer un pan? No, 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 gracias. ¿Te quiere poner un poco de delineador? La mujer no puede comer pan. Vale, vamos a dar... O la mermelada con el rucho. Tono en los labios, mira bien bonito, suavecito. Ah, como color coral. No metí, no metí. Un color coral. Y las morenas, las mujeres morenas, tienen que usar tonos corales, tonos más cálidos. Atención las morenas, tonos corales y más cálidos. Y las mujeres rubias... ¿Cuáles son los cálidos? Los cálidos son todos los colores que están relacionados al sol. Amarillo. No, amarillo, los naranjos, los rojos, etc. Y las mujeres rubias, en el caso como tú, ideal que usen colores fríos. Y los colores fríos son los que están relacionados más con la luna. No, para ver su inspección. A mí me encanta el coral. O sea, a mí me encanta el azul. Bien, estamos todos... Así que suena una rubia en cuerpo en morena. Ya está saliendo, ya está saliendo. Ya está saliendo. Oye, Federico está aquí agarrando... ¿Cómo voy? Bien. ¿Cómo voy? Está poniendo como a la quirita a la raíz. Sí, le está poniendo azul al párpado de la... Está maquillando. De la morena. Sí, pero... Ah, muy bien, mira. Pero mira, el... Qué raro. Un hombre moderno. Ah, no, perfecto. ¿Cómo voy? Oye, yo te quería preguntar el secreto para verse la cara más flaca, que es como el típico drama mío. Déjate barro, que vea otra mujer. No, vale. ¿Puedo hacerme eso, mami? Sí. Vale, perfecto. Vamos a corregir entonces. ¿Qué les sañó usted de hacer eso? Con la tonelada. ¿Tenemos los labios listos entonces? Esta, la técnica para la cara más flaca, delinear las mejillas. Oye, le salió competencia. Vamos a poner más oscuro en las mejillas y ahí te corta la cara. Y marcamos un poco más los pómulos. ¿Viste? Van, están acá en la misma. Vamos en la misma. Aníbal marca los pómulos con un cafecito. Esto es para darle sombra, luz y sombra. Luz y sombra y estamos ya finalizando. Y por último, aplico un poco de dorado en la zona de la nariz para darle luminosidad. ¿Doré? ¿Dónde, dónde? Yo me he ido tranquila en la modelo aquí. Esta está corta. Mi paleta de colores no está... Falta un poco, falta un poco. Aplico este doradito de acá o el doré como dice Yanis. ¿El doré? El doré. La parte de acá, en la parte de los pómulos. ¿Le pusiste dorado acá en la nariz? Sí, justamente. ¿Y eso para qué? Para iluminar, Yanis. Ah, perdón. Es una alumna. Me encanta la tonelada porque es como súper cool con el perillaje. No, no, porque le estropeo todo. ¡No, me encanta! Me adelanto y no dejo que explique. ¿Cómo que no? Oye, pues bueno, ahí tendríamos que tener... Oye, ya la tenemos absolutamente lista. Tenemos lista la modelo, a ver si la podemos ver en la tienda. Podríamos usar de antes y el después. Oye, mira la luz, cómo cambia todo. Mira el cambio. Se le dio hasta vuelta la trenza para el otro lado. Oye, tú ponte en la otra mano. Mire, mire antes y después. A ver, es de Federico, veámoslo. Federico también tiene su antes y su después. Y después. ¿Qué? 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 Le preguntaba yo... Viene nuestra próxima modelo. Un aplauso para nuestra modelo. Y ahora que pase la siguiente modelo. Rapunzel. Precha atención para que sigan los pasos de Aníbal. Acá vamos a hacer lo siguiente que es la casa. Yo se lo recomiendo. Es el típico efecto smokey eyes. Que es el efecto de ojos ahumados que te salva de una completamente y te quita inmediatamente la impresión de ojos cansados. Ok, ahí estamos viendo el antes. Para que luego... Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tiene un pelo, pero... Oye, el pelo es natural. ¿Y no lo queréis? ¿Lo podemos? ¿No? ¿Una cortina? Mira. ¿Una típica? Bueno. ¿Cuánta de pelo? Lápiz negro, entonces. ¿Cómo se ha ido aquí? ¿No? Lápiz negro. Lápiz negro. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, cierran los ojitos. Voy a hacer un delineado grueso. Voy a... Pero levantado. Ok. Esto se llama smokey eyes. Smokey eyes. Es como los ojos esfumados. Ojos esfumados o ojos ahumados. Voy a delinear acá. No de forma que quede muy definido, sino que quede más manchado con un lápiz. Pero tiene que ser con negro. Con negro. Siempre con negro. ¿No es negro? Después tomo un pincel. Estoy cortando el lápiz. Y con el pincel empiezo a difuminar este color negro que apliqué con el lápiz. Porque así me da la intención de efecto ahumado. En la casa, para que no se compliquen, pueden hacerlo con los dedos. Oye, la yema es muy grueso. ¿Con el dedo? ¿Con el dedo? Sí, pero mira, te voy a pasar. Porque le da calidez. Y esa calidez a la piel, el contacto con la piel, hace que se traspase. Con el gris. ¿Antonina? Un 7. Un 7. Un 7. Un 7. El calor hace que como que fluya. Y se pueda difuminar mucho mejor el producto. A parte de que son pastosos, son como cera, etc. Ahí, mira. Esto es súper fácil de hacer. Muy, muy fácil y rápido. En la casa, para que lo vean. Termino de hacer acá el difuminado. Termino el vértice. Limpio un poco hacia arriba. Pido que la modelo... ¿Qué quieres? Ahí. Quiero ayudarte. Ya, ahí voy entonces. Ay, ahí. A ver, mira hacia arriba. Y mira hacia... Pero abre los ojitos. Y voy a marcar por dentro rápidamente. Por abajo, por abajo. Que eso es lo que me ayuda. Ah, por dentro también. Ahí está. De línea por dentro, de línea húmeda, hacia el lagrimal. Hacia la parte del inicio. Ahí. Y cierra el ojito. Mírame acá. Smokey eyes. Mírame hacia arriba. Ahí está. Y queda marcado inmediatamente. Ay, déjame tirar al día después. ¿Ves? Mira. También lo logró. Sí. Hizo su smokey. Ah, no. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. El smokey más teatral. Ahí está. Hace un close up. Hace un close up. ¿Viste? Hacele, hacele. Hacele close up. ¿Y eso es el smokey eye? ¿Qué te pasa? Muy bien, Freddy. Cierra el ojito. Repito lo mismo. ¿Viste? ¿Viste? El smokey eye se hace como el delineado interno, ¿no? Sí, el delineado interno. O sea, el delineado interno. O sea, el delineado interno. ¿Viste por fuera? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Lo hizo así como bien adentro el delineado? Sí, bien adentro. Ah, ahora lo mismo. Casi lápiz en el ojo. Y lo repito acá. Chau. Este efecto súper rápido va a ser. Y la verdad es que a mí me agrada bastante porque se ve súper natural. Y la sombra negra es muy difícil trabajarla. En cambio, el lápiz, como es más bolioso, ayuda mucho más a que se pueda desplazar y a difuminar bien. Y sobre todo con la llama en los dedos, como dice Antonella, viene mucho mejor que la foto. Ahí está. Ahí, mírame hacia acá. Oye, la Yanita hace una cosa, pero fantástica. Miren los ojos como le brillan. De maldad, de maldad. Es que ayer veíamos imágenes impactantes, por ejemplo, de Julio César Rodríguez o de Julián Eiffelwein. Vestidos y maquillados de mujer. Y nosotros queremos proponerte, Aníbal, que mañana, ¿puede ser mañana? No, la próxima semana. No, la próxima semana. El próximo miércoles, ya. Cuando venga el próximo miércoles, que maquilles a nuestro guaguito. Oh, ya, ya, ya. Para que nuestro guaguito se transforme en... ¡No, Pancho! ¡Me muero, me muero, Pancho! ¡P question! ¡No, no, to guaguito vamos a ser pero tienen a mis pedidos, ah! ¡Pero bien de hecho! Con guaguito podemos apeldar. Pero buena producción, sí. Bien de hecho, sí, ya, auditivos. ¿Y que se dice que estáis hablando? No, no, me vestí a bien hecho. ¡Ah, que pasó! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mira el guaguito! ¿Dónde está? ¿También? Sí, sí, de tema de ejemplo, ¿también? ¿Dónde está el guaguito? a lo mejor están ofreciéndole que el pobre no va a querer. No, es que el contrato tiene que aceptar. ¿Ah, quiénes? Ya, perfecto. ¿De esos dos rostros, ¿cuál pinta mejor para mujer, Aníbal? Este. ¿Este? Sí. Si le gusta, le gusta maquillar. Hay que explorar el lado femenino. Hay que explorar. ¿Qué, Nico? ¿Te animas? ¿Te atreves a maquillarte de mujer? ¡Ay, mentira! Oye, había un millón de pesos para ti. Bueno, te lo perdí. ¡Tres! Ya, entonces el próximo miércoles maquillaremos de mujer a guaguito. Que se venga bien afeitado. Pancho. 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 No, porque Pancho se vería... ¿Cómo se vería Pancho de mujer? Dile la verdad. Pancho se vería como tía. ¡No! Pancho se vería como tía. Como tía, sí. Como esa tía simpática. Oye, lo terminaste así. ¿Qué es mi cara de hombre? Hombre, hombre. Pero me llama la atención, guaguito, ¿cómo se verá? Muy bien. Yo también creo que se va a ver bien porque él tiene facciones como finas. Y que traiga pestañas postes y todo así como full fruit. Y su peluca. O si querés la compramos nosotros. Pero no como guaguito. No, no como... No, pues si esa es la idea no vamos a caricaturizar. Vamos a hacer su versión en mujer. ¿Cómo se vería guaguito de mujer? ¡Ay, la versión de guaguito es mujer! La versión de guaguito es mujer. Tenemos una foto de guaguito para imaginarnos cómo va a quedar mañana. Ya. Lo vamos a ir a fotografiar. Lo vamos a fotografiar. Por eso pregunto. Pero afeitado. Oye, que se afeite una vez por todas. Sí, sí. Esa barba es de 800 días. Ahí está. Y 200 más. Estupendo. Ok, entonces... Mirá, fíjate. Es un Mocky Eyes. Este es el Mocky Eyes. Sí. Viste que tiene una onda distinta. Se ve como mucho más dramático. Más de noche. Es un look que tiene muchísima onda y es súper rápido de hacer. Sobre todo con el lápiz negro porque se difumina mucho mejor que aplicar la sombra. Oye. No queda manchado. Se ve bastante diferente. No, es de otra persona. No puede ser la misma. No. Va a ir a la casa de la noche. Oye, ¿qué se ve con igual a la noche? Lo hacemos súper rápido. Y con no tanto maquillaje. Y no con tanto maquillaje. Es necesario parecer fuerte trusca. Eso es ideal en la casa siempre tener súper presente a las mujeres. No se compliquen la vida con el maquillaje porque son cosas... Son pasos básicos. Es fácil decirlo. No hay que aplicar mucha cantidad. Y la verdad es que sí. Bueno, es fácil decirlo. Claro. Pero también hay que practicar un poquito de la casa. Bueno, el garacho recién lavado y me alcanzaron a cachar bien. Esta mesa. Querido Federico, podemos ver www.larred.c Lo me sale paso a paso entre el peluceo de ustedes dos y el maquillaje de Aníbal. Oye, un aplauso para nuestro Aníbal Noli. ¡Bravo, Aníbal! ¡Bravo! ¡Bravo! Y el próximo miembro, la transformación de Guaguito. La versión femenina de Guaguito aquí en Vivo Mujeres Primero en las manos de Aníbal Noli. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Le quiero preguntar a Aníbal Noli, rápidamente, ¿con quién juega el viernes Chile? Rápido. ¿Con quién juega el viernes Chile? ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! Oye, ¿por qué todas las fotos son así? Y son todas con el peluceo. Como la de la Dani y la de Nina. Es como el efecto de la mujer para adelgazar la cara, ¿o no? Son más jóvenes. No, es como enviar un beso. Es como enviar un beso. Y además, primero, se te tiene que ver la marca del teléfono y las uñas. Es muy importante. Me fijaba que todas han vuelto en la uña. Muy linda tu uña. Oye, a propósito. Tomá, le he fijado, no la había visto en el programa. Y tenemos selfies, las selfies de los cracks. A ver. Vienen hoy también en el diario La Última Noticia. Por ejemplo, Claudio Bravo, ¿eh? En la Fontana de Itré, la tonta selfie con la familia. ¿Vienen que hay esa? La moneda para atrás, la lira. Pero obvio. Tengo una selfie con mi familia ahí en la Plaza Italia. Es como parecía la de Claudio Bravo. ¿Lanzando la moneda para atrás? Para la buena noticia. Ahí está la selfie del corredor de la selección. Eugenio Mena también se toma su selfie, ¿cierto? Esto en 3D con Benjamín. Benjamín. Eugenio Mena aprovechó el fin de semana libre que le dio Jorge Sampaoli en Santiago para disfrutar con su hijo Benjamín Sebastián. Felipe Gutiérrez. Oye, esa es la de Felipe Gutiérrez con Orlando Gutiérrez que es el hermano de Felipe que también es futbolista. ¿Serán hermanos? Son hermanos que se parecen mucho y también es futbolista. Yo en Orlando lo conocí cuando trabajaba en Barnestea y jugaba ahí y ahí está la selfie que subió Felipe Gutiérrez a su cuenta de esto. Ah, sí. ¿Cuántos desayunos para llegar a ese selfie? Solo una. Yo le pregunto a Bumuito ¿cuántos selfies se sacó para llegar a esa selfie que está en la noche? A la primera. A la primera. Ah, sí, ¿cuál? Solo se toma 14 selfies antes de... Claro, elige la mejor. Tuitear una. La primera que me salió. Mira, la despedida de Maxi, Marcelo Díaz, aquí está. Se reunió en Pinto Durán, se tomó esta selfie antes de partir al aeropuerto de Santiago para tomar el avión rumbo a Brasil. Esta es de... Bueno, esto fue un romántico cumpleaños en la playa de José Pedro. Fue en salida. Obvio que la selfie le lleva ubicación, ¿cierto? Tiene que decir dónde está o qué está haciendo. No es como la selfie por la selfie. Y ahí estamos viendo a Charles Aranguis de Porto Alegre. En cuatro meses Charles Aranguis se echó al bolsillo a los torcedores del Internacional de Porto Alegre y ahí se tomó una fotografía. Y esta es una super selfie del más guapo de la selección chilena. El más guapo unánimemente. Es guapo, es guapo y se ve bien con barba y ahí estará concentrado o desconcentrado. Mauricio Pinilla. todos con Gisela viendo un capítulo de una telecina nocturna a otro canal. En pareja viendo el capítulo de una teleserie. Estaban viendo Vuelve Temprano. Todas estas fotos son antes de que se... Pero esta foto es como también la clásica que se puso de moda que se llama After Sex. ¿Cuál es? No, no, no es esta. Pero digo, es como la foto después de que las parejas hacen el amor se toman una foto así. ¿Vieron que hay las selfies sexuales? Sí, por eso. No, del momento. Ah, sí. Ah, sí. Es lo que yo vi una y no las que se ponen en las notas. Hasta dónde vamos a llegar. Oiga, les cuento que terminó el programa. Lo pasamos muy bien. Gracias, chico. Bueno, por acompañarnos con Bruno también, Federico, con Bruno. Bueno, tú vienes siempre. Oye, una pregunta técnica. ¿Quién juega la final? Tenemos ahí la pizarra, todas las selecciones mundiales. Tenemos 30 segundos. Rápido. Bruno, tu final sería rápidamente Argentina y... Ya, Federico. Federico, tú también. Ponte la final. ¿Quién juega la final? Qué espalda. Hola, Federico. Hola, Federico. Dinos quién es tu final. De ahora en adelante todos los invitados nos dirán su final. Y esto queda la gran idea. Esa es la final para Federico y nos despedimos. Nos despedimos. Hasta mañana. 12 y 10 intrusos. Un beso grande. Oye, ahora los dejamos con intrusos. ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está Julia? Con mañaneros ahora. Ahora nos vamos con mañaneros. No se cambien de la red. Un beso grande. Nos encontramos a 8 de la mañana puntual aquí en Búsquera. Vengan.